Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. ¿Cómo puede una trabajadora o un trabajador intervenir en su empresa en materia de salud laboral? Javier Moreno resuelve una de vuestras dudas mientras que Laura nos trae la última hora sobre el mercado de trabajo y protección por desempleo y los convenios de mediación y ahorro. Además, esta semana os hablamos de Traxatec. ¡Empezamos! ¿Cómo puede una trabajadora o un trabajador intervenir en la seguridad y salud de la empresa? Como trabajadores es nuestra obligación incidir en la seguridad y salud de la empresa porque una empresa con condiciones mejores de salud y seguridad va a incidir en nuestra salud personal, también en la salud de nuestra familia porque la familia se ve dañada por las consecuencias que podamos tener en nuestra salud personal y también en el colectivo en general porque empresas más saludables hacen que tengamos una sociedad mucho mejor en condiciones de seguridad y salud. Indicaros que podemos participar en la empresa como delegados de prevención, que es un derecho fundamental de todos los trabajadores, y si la empresa no cumple las condiciones para tener delegados de prevención, en todo caso podemos tener acceso a los planes de prevención e incidir e intentar mejorar las condiciones de seguridad y salud de la empresa. Esto es posible en todo tipo de trabajadores y en todo tipo de empresas, sea el número de trabajadores que sea. Así que desde aquí os hago un llamamiento para que participéis, os pongáis en contacto con vuestra asesorio sindical y si no con cualquiera de los territorios, pidáis asesoría en la Federación de Servicios de Comisiones Obreras para que os indiquen cómo podéis incidir en vuestra empresa para mejorar las condiciones de seguridad y salud. La Fundación Primero de Mayo ha publicado el informe Mercado de Trabajo y Protección por Desempleo. En él analiza los datos de la encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2015. Las conclusiones es que en 2015 hubo menos gente buscando empleo, más empleos, pero de peor calidad. El pasado lunes 15 de febrero, Servicios de Comisiones Obreras presentó sus propuestas para la negociación del Convenio Colectivo de Mediación de Seguros Privados. La Federación propone, entre otras cosas, la reducción de la jornada máxima anual, el incremento salarial y el aumento de las horas de formación. La próxima reunión de la Mesa Negociadora será el 7 de marzo. Los sindicatos, comisiones obreras, CSICA y UGT, máximos representantes en la Mesa de Negociación del Convenio de Ahorro, han vuelto a convocar a las plantillas para que se movilicen en defensa de su convenio. La próxima cita por un convenio justo será el miércoles 24 de febrero, de 5 y media a 6 y media de la tarde. En los últimos años estamos viendo como las empresas sustituyen empleo estable, cualificado y de calidad por empleo temporal y precario, una práctica que debilita el tejido productivo español y aumenta la desigualdad, lo cual es aún más reprobable si la empresa es de titularidad pública, como es el caso de Traxatec, filial del Grupo Traxa. En abril de 2010, el Consejo de Ministros aprueba la fusión de las filiales del Grupo Traxa, Traxatec y Traxega como parte del Plan de Racionalización del Sector Público Empresarial para reducir el número de directivos y cargos públicos. En lugar de reducir puestos directivos, Traxatec despide a 3.500 personas entre 2010 y 2012 mediante la fórmula de finalización del contrato temporal. Comisiones Obreras denuncia un despido colectivo encubierto. En noviembre del 2013, Traxatec registra un procedimiento de despido colectivo alegando la necesidad de despedir a 610 personas. Propone un sistema de puntuación para dilucidar a quién hay que despedir valorando los siguientes parámetros. Absentismo, 10%. Formación, 10%. Experiencia, 25%. Y contribución actitudinal, 55%. En abril de 2014, la Audiencia Nacional declara nulo este procedimiento. En la sentencia, se reprocha al Grupo Traxa la forma de seleccionar a los y las trabajadoras despedidas por no respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. En octubre de 2015, el Tribunal Supremo declara ajustado al derecho el procedimiento de despido colectivo de Traxa. Traxa decide ejecutar los despidos a pesar de que han aumentado el número de proyectos en los que trabaja y a pesar de contar con un fondo de reserva voluntario de 261 millones de euros. Comisiones Obreras comienza con una intensa campaña de movilizaciones, huelgas, reuniones con gobiernos autonómicos y grupos parlamentarios, campaña mediática, etc. El 21 de enero de 2016, tras una reunión con José María Martínez y Vicente Sánchez, la empresa anuncia la paralización del ERE. Hasta la fecha, se habían ejecutado 555 despidos en todo el grupo. El 28 de enero se produce otra reunión. La empresa se niega a revertir los despidos a pesar de que están contratando gente para cubrir los puestos de los y las trabajadoras despedidas. Comisiones Obreras no se da por vencida hasta que no se reviertan los despidos y se negocie un plan de viabilidad. La lucha continúa el 23 y el 24 de febrero en el Parlamento Europeo. Pues hasta aquí hemos llegado. Recordad que podéis volver a ver cualquier programa de Contigo Televisión en el canal YouTube de Servicios Comisiones Obreras y si os hacéis socias o socios, recibiréis todas las novedades en vuestro correo electrónico. ¡Gracias!